vengan benditos de mi padre reciban en herencia el reino que les está preparado desde la creación del mundo aleluya en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el dios de la vida que ha resucitado a jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte esté con todos ustedes y con tu espíritu sean bienvenidos queridos hermanos a esta celebración de la eucaristía vamos a colocar ante la presencia de dios nuestras vidas tu vida tu familia tus intenciones eso te pedimos en los comentarios no te que la intención para orar en esta celebración de la eucaristía hoy miércoles dentro de la octava de pascua donde todavía seguimos celebrando la resurrección de nuestro señor jesucristo oramos también por tu familia y especialmente por todas las personas que han muerto a causa del kobe 19 con humildad y sencillez vamos a pedir perdón a dios de nuestros pecados tú que destruiste el pecado y la muerte con tu resurrección señor de piedad señor de en piedad tú que renovaste la creación entera con tu resurrección cristo de en piedad gris o de en piedad tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección señor de en piedad dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén glorificamos todos adiós a dios diciendo gloria a dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que ama el señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias señor dios rey celestial dios padre todopoderoso señor hijo único jesucristo señor dios cordero de dios hijo del padre tú que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestras súplicas tú que estás sentado a la derecha del padre de en piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tu señor sólo tu altísimo jesucristo con el espíritu santo en la gloria de dios padre amén oremos o dios que cada año nos alegras con la solemnidad de la resurrección del señor concédenos propicio por esta fiesta que celebramos en el tiempo que logremos alcanzar las dichas de la eternidad por nuestro señor jesucristo tu hijo que contigo vive y reina en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén nos disponemos para escuchar la palabra de dios del libro de los hechos de los apóstoles en aquel tiempo pedro y juan subieron al templo para la oración vespertina a eso de las tres de la tarde había allí un hombre lisiado de nacimiento a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la hermosa para que me diera limosna a los que entraban en el templo aquel hombre al ver a pedro y a juan cuando iban a entrar les pidió limosna pedro y juan fijaron en él los ojos y pedro le dijo míranos el hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo entonces pedro le dijo no tengo ni oro ni plata pero te voy a dar lo que tengo en el nombre de jesucristo nazareno y tomándolo de la mano lo incorporó al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza de un salto se puso de pie empezó a andar y entró con ellos al templo caminando saltando y alabando a dios todo el pueblo lo vio caminar y alabar a dios y al darse cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido palabra de dios te alabamos señor salmo 104 respondemos cantemos al señor con alegría aleluya cantemos al señor con alegría aleluya aclamen al señor y denle gracias relaten sus prodigios a los pueblos entonen en su honor himnos y cantos celebre en sus portentos cantemos al señor con alegría aleluya del nombre del señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca recurran al señor y a su poder y a su presencia acudan cantemos al señor con alegría aleluya descendientes de abraham su servidor estilpe de jacob su predilecto escuchen el señor es nuestro dios y gobierna la tierra sus decretos cantemos al señor con alegría aleluya ni aunque transcurran mil generaciones se olvidará el señor de sus promesas de la alianza pactada con abraham del juramento a isaac que un día le hiciera cantemos al señor con alegría aleluya 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 este es el día del triunfo del señor día de cúbilo y de gozo aleluya 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 el señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor el mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado emaús situado a unos once kilómetros de jerusalén y comentaban todo lo que había sucedido mientras conversaban y discutía jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron él les preguntó ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? uno de ellos llamado Cleofaz le respondió ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? él les preguntó ¿qué cosa? ellos le respondieron lo de Jesús el Nazareno que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado pues fueron de madrugada al sepulcro no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres pero a él no lo vieron entonces Jesús les dijo que insensatos son ustedes y que duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas les explicó todos los pasajes de la escritura que se referían a él ya cerca del pueblo a donde se dirigían él hizo como que iba más lejos pero ellos le insistieron diciendo quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer y entró para quedarse con ellos cuando estaban a la mesa tomó un pan pronunció la bendición lo partió y se lo dio entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron pero él desapareció y ellos se decían el uno al otro con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén donde encontraron reunido a los once con sus compañeros los cuales les dijeron de veras ha resucitado el señor y se le ha aparecido a Simón entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y como lo habían reconocido al partir el pan palabra del señor gloria a ti señor jesús ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu para darnos nueva vida y se renovará la paz de la tierra sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales miércoles de la octava de pascua hoy nos encontramos con un hermoso evangelio de lucas que nos relata el encuentro de los discípulos de maús que van camino a maús con el señor quisiera resaltar en este evangelio varios detalles el primero y el creo que es el que da inicio a ese encuentro con el señor y es que estos discípulos que iban camino a maús conversaban y discutían la pregunta inicial de este tema de esta reflexión de hoy perdón es de que irían discutiendo estos discípulos de que cosa estaban conversando fíjense que a la luz del evangelio nos vamos a ir dando cuenta como estos discípulos conversaban sobre la figura de jesús pero no visto como el mesías ni como el redentor sino jesús como el político es un detalle muy importante porque muchas veces esto relatamos el evangelio de lucas hablamos de los discípulos de maús pero se nos olvida que estos discípulos y lo vamos a ver a la luz del evangelio pensaban que jesús era un político era un político y por eso los discípulos discutían sobre ese señor y jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos hay un detalle muy interesante jesús siempre camina con nosotros sin importar nuestro pensamiento hacia él sin importar como nosotros nos imaginamos que es el señor jesús siempre camina a nuestro lado sin importar nuestro pecado porque fíjense que estos discípulos el señor más adelante se los va a decir son duros de corazón son tercos de corazón les costó creer verdaderamente en el mesías les costaba creer en el señor pero jesús se les acerca y camina con ellos así es nuestra vida a pesar de nuestra indiferencia para con el señor jesús sigue caminando con nosotros a pesar de nuestra indiferencia como pueblo de dios a pesar de nuestros pecados a pesar de que las políticas del mundo nos gobiernan a pesar de que las políticas de nuestros países piden la eutanasia aprueban el aborto y todo este tipo de leyes que van en contra de la dignidad del hombre y del ser humano el señor sigue caminando con nosotros jesús sigue caminando con nosotros piense que el evangelio dice jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos pero los dos discípulos los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron la pregunta es porque estos discípulos que conocieron al señor que vieron a jesús que caminaron con él que le ayudaron a anunciar el reino que fueron sus seguidores porque después de la resurrección no lo reconocieron porque ellos simplemente se quedaron con el hombre con el político con jesús el político más no con jesús el mesías más no con jesús el señor y por eso no lo reconocieron más adelante vamos a darnos cuenta como aquel discípulo que se queda con jesús el mesías tiene una peculiaridad muy importante para reconocerlo fíjense que dice el evangelio incluso los discípulos le reclaman a jesús eres tú el único forastero le dice eres tú la única persona que no has escuchado hablar de jesús que fue crucificado que fue condenado a muerte y así sucesivamente pero dice el evangelio que jesús les dijo insensatos son ustedes y que duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas hay un detalle estos discípulos que van camino de maús dicen que jesús el nazareno era un profeta dicen claramente ellos lo de jesús el nazareno que era un profeta poderoso en obras y palabras fíjense la primera categoría los discípulos no reconocen a jesús como el mesías lo reconocen como un profeta es decir el seguimiento de jesús tiene varios caminos o varias dimensiones para algunos jesús es simplemente un ser humano que pasó haciendo el bien para otros es simplemente un profeta para muchos jesús es nuestro salvador es nuestro redentor la pregunta es jesús quien es para ti un ser humano que pasó haciendo el bien un hombre simplemente que quiso hacerse pasar por hijo de dios o verdaderamente es el redentor es tu salvador fíjense que dicen los dice jesús perdón dicen los discípulos lo de jesús el nazareno que era un profeta poderoso en obras y palabras ante dios y ante todo el pueblo como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran escuchen bien lo que dicen los discípulos nosotros esperábamos que él sería el libertador de israel es aquí una categoría importante porque hablo del jesús ser político porque era lo que pensaban estos discípulos de maús pensaban que jesús vendría a liberarlos e incluso cristo fue condenado políticamente porque pensaban que jesús quitaría al rey y se pondría a él a gobernar se pondría a él a dirigir el pueblo era lo que esperaban muchos discípulos del señor era lo que esperaban muchos seguidores e incluso estos discípulos de maús que le dicen al señor que le dicen nosotros esperábamos que él sería el libertador de israel imaginémonos el rostro de jesús cuando escucha a sus discípulos decir nosotros esperábamos que él fuera el libertador de israel que él fuera el liberador del pueblo y sin embargo han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron han pasado tres días fíjense que el señor les dice insensatos son ustedes y que duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas es aquí otra categoría importante cuando se es duro de corazón cuando se es terco cuando nosotros pensamos que con nuestras fuerzas que con nuestra inteligencia que con lo que hacemos y con lo que tenemos nosotros somos capaces de decidir y de hacer con nuestra vida lo que nosotros queremos y por eso hemos sacado a Dios de nuestra sociedad hemos sacado a Dios de nuestra familia hemos sacado a Dios de nuestro colegio hemos sacado a Dios de nuestras vidas porque somos duros de corazón y lo dice claramente la palabra del señor lo dice el mismo Cristo les dice que insensatos son ustedes y que duros de corazón para creer todo lo anunciado fíjense que para creer en Cristo hay que tener un corazón sencillo y humilde para creer en el señor acaso no era necesario que el mesías padeciera fíjense que Cristo en el anuncio del reino porque cuando uno lee todo el anuncio del reino Jesús siempre dice que es necesario que el hijo muera es necesario que el señor padezca que debe morir y los discípulos les costó creer en ese anuncio del señor que intereses movían a los discípulos yo creo que nosotros también tenemos que hacernos esas preguntas y decirnos que intereses nos mueven a nosotros para ser cristianos para ser hijos de Dios o que intereses nos mueven para alejar a Dios de nuestra vida porque pudiéramos ver quien sabe cuáles eran los intereses que tenían estos discípulos y por eso eran duros y tercos de corazón y por eso el señor piense que el señor no solo se aparece para decirles he aquí he resucitado no el señor se aparece para reclamarles y decirles no sean duros de corazón no sean duros no sean tercos cuántas personas nos volvemos tercas para creer en el señor cuánto nos cuesta creer en el señor yo no sé si muchos sacerdotes han tenido esa experiencia pero yo en lo particular y en lo personal si la he tenido cuánta gente no nos dicen a nosotros padre vamos a la casa para que visite a una persona que está a punto de morir y uno llega y se da cuenta que esa persona está consciente que puede responder ciertas preguntas y yo siempre les hago esta pregunta cuánto tiempo tenías que no buscabas a Dios años años no padre yo no iba a la iglesia no padre esto yo no creía ay ¿por qué ahora sí? porque nos hemos vuelto tercos de corazón nos hemos vuelto duros de corazón pero piensa algo interesante cuando se tiene un corazón humilde y sencillo y cuando se es verdadero cristiano hay un lugar específico donde nosotros reconocemos la presencia real del señor y esa experiencia la tuvieron los discípulos camino de mago dice que ya cerca del pueblo donde se dirigían él hizo como que iba más lejos como que iba a pasar de largo y los discípulos a nivel humano sintieron compasión de ese forastero de esa persona que caminaba con ellos y les invita a quedarse les invita a quedarse con ellos fíjense algo interesante Jesús nunca va a entrar a nuestras vidas si nosotros no le invitamos y si nosotros no le abrimos nuestro corazón Jesús nunca entrará en nuestra vida si nosotros no somos capaces de abrirle las puertas de nuestras vidas fíjense el señor dice la palabra iba a pasar como si fuera de largo y estos discípulos le dijeron quédate con nosotros quédate con nosotros es la oportunidad de decirle al señor quédate con nosotros les hemos dejado pasar de largo en muchas oportunidades de nuestra vida le hemos dejado pasar de largo cuando hemos tenido un hijo le hemos dejado pasar de largo cuando hemos tenido alegrías cuando hemos tenido triunfo cuando hemos tenido éxito esa es la oportunidad de decirle al señor quédate con nosotros porque fíjense algo el COVID-19 no mira nuestros títulos no mira nuestros triunfos no mira nuestro dinero no mira lo que nosotros tenemos no no mira nada de eso y por eso tenemos que darnos cuenta que esas cosas son necesarias para vivir pero no tienen que convertirse en nuestro Dios y por tanto debemos decirle al señor quédate con nosotros porque ya es tarde es tarde y pronto va a oscurecer cuántas veces nuestra vida se vuelve tarde y se oscurece porque nosotros hemos dejado pasar la luz del señor fíjense que el sábado de gloria celebrábamos y decíamos luz de Cristo el señor es nuestra luz él ilumina nuestra vida en lo que está oscuro le da claridad y por eso debemos dejar entrar al señor a nuestras vidas y entró para quedarse porque cuando Jesús entra a nuestra vida entra para quedarse con nosotros dice la palabra y entró para quedarse con ellos hay algo interesante y creo que esto es lo que le da la conclusión a ese encuentro de Jesús con los discípulos fíjense no olvidemos primero que los discípulos pensaban que Jesús era un político y que por tanto fue crucificado y que por tanto había fracasado como ser humano cristológicamente hablamos del Jesús histórico del Jesús que ha fracasado el que fue crucificado pero nosotros nos quedamos con el Jesús del Mesías el que resucitó el que da la vida nueva porque esa fue la voluntad esa fue la voluntad del padre y a eso fue lo que vino el señor a redimir al ser humano no nos podemos quedar con el Cristo humano sino que debemos complementarlo perfectamente con el Cristo de la fe a ese Cristo al cual nosotros debemos creer dice algo interesante cuando estaba a la mesa tomó pan pronunció la bendición lo partió y se lo dio vamos a recordar un momento cuando Jesús hace este hecho significante y hermoso el jueves santo el día antes de su crucifixión que hace toma pan le dice a sus apóstoles esto es mi cuerpo toma vino le dice a sus apóstoles esta es mi sangre por eso cuando un cristiano cree en el señor sabe perfectamente que en la eucaristía se hace presente realmente Jesús el señor y por eso dice la palabra entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron donde reconocieron los discípulos al señor en la fracción del pan y eso en la iglesia católica le llamamos eucaristía presencia del señor con razón dicen los discípulos nuestro corazón ardía mientras nos hablaba ciertamente nuestro corazón arde pero muchas veces no escuchamos esa voz de dios cuando hemos escuchado la palabra del señor muchas veces la dejamos pasar de largo no es la oportunidad de abrir nuestro corazón de abrir nuestra vida y dejar que el señor entre termino con una frase o con una anécdota de la lectura de los hechos de los apóstoles que le dan los apóstoles a esta persona moribunda perdón a esta persona que está pidiendo dinero lo que ellos tienen eso es lo que le dan que le damos nosotros a nuestros hijos lo que nosotros tenemos si mi hijo no cree en dios es porque es lo que yo le he transmitido dice la lectura de los hechos de los apóstoles no tengo ni oro ni plata pero te voy a dar lo que tengo en el nombre de de jesucristo nazareno levántate y camino los apóstoles le dieron a esta persona que pedía dinero a la afuera del templo lo que ellos tenían que tenían ellos a jesús en su corazón nosotros debemos tener siempre a cristo en nuestro corazón y es lo que tenemos que darle a las demás personas especialmente nuestra familia es una oportunidad bonita y hermosa este tiempo de cuarentena para que le demos a nuestra familia lo que nosotros tenemos y no es oro y no es plata no es las comodidades es darle al señor es darle a jesús para que el señor reine con ellos y dámosle a dios todopoderoso al jesús que camina a nuestro lado a pesar de nuestro pecado de nuestra indiferencia a pesar de nuestra miseria que reine en nuestro corazón y que eso que nosotros tenemos en nuestro corazón podamos dárselo a nuestra familia a cristo sea la gloria por los siglos de los siglos amén elevamos a dios nuestras súplicas nuestras oraciones por eso te invitamos también que en este momento en los comentarios nos deje esa intención esa súplica por la que quiere orar en este momento le damos a dios ante todo por la iglesia universal por el papa por los obispos y los sacerdotes roguemos al señor te lo pedimos señor por la paz en el mundo entero por la paz en nuestros hogares y en nuestras familias roguemos al señor te lo pedimos señor por quienes dirigen los destinos de nuestra patria a los gobernantes para que buscando el bien común guíen nuestros países por camino de amor justicia y libertad roguemos al señor te lo pedimos señor por los hermanos que han sido afectados por esta enfermedad para que el buen dios les conceda la salud roguemos al señor te lo pedimos señor para que nosotros al igual que los discípulos de maús podamos descubrir a jesús en la eucaristía roguemos al señor te lo pedimos señor para que como pedro y juan nos demos a la familia cosas materiales que demos la fe que demos la esperanza que demos las virtudes que vienen del cielo roguemos al señor te lo pedimos señor acepta padre humildemente la súplica que te hemos ofrecido y la que han quedado en lo profundo de nuestros corazones por jesucristo nuestro señor amén presentemos en este momento cuando se presenta el pan y el vino en el altar para ser consagrados en el cuerpo y la sangre de cristo presenta también tu vida presenta tu familia presenta todo lo que tú eres presentate ante dios para que el señor sea tu fortaleza sea tu ayuda presenta a tus hijos presenta a tu esposo presenta a tu esposa presenta a tus papás para que en el momento de ser elevados a ser presentado ante dios el pan y el vino sea elevada también tu vida tu familia para ser presentados ante la presencia del señor bendito sea señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre señor bendito sea señor dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre señor acepta señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia señor dios nuestro lava del todo mi delito señor limpia mi pecado ahora hermano para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acepta acepta señor el sacrificio con el que ha redimido a la humanidad y concedenos bondadosamente la salud del cuerpo y del espíritu por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario dentro de ver y salvación glorificarte siempre señor pero más que nunca en este tiempo glorioso cuando celebramos a cristo inmolado como nuestra pascua porque él es el verdadero cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo santo eres en verdad y digno de gloria dios que amas a los hombres que siempre está con ellos en el camino de la vida bendito es en verdad tu hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con los discípulos de maús nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan por eso te rogamos padre misericordioso que mire es tu espíritu santo para que santifique estos dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan te bendico lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo y será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús por eso padre santo al celebrar el memorial de cristo tu hijo nuestro salvador al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos lleva a tu iglesia señor a la plenitud de la fe y en la caridad con nuestro papa francisco y con nuestro obispo jesús alfonso y todos los obispos prefíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti abre nuestros ojos para que conozcamos la necesidad de los hermanos inspiramos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados haz que los sirvamos con sinceridad siguiendo el ejemplo y el mandato de cristo que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad de paz y de justicia para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza acuérdate de nuestros hermanos acordamos de una manera especial a todos los que han muerto a causa de esta pandemia del COVID-19 que se durmieron en la paz de cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro por Cristo con él y en él así Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén antes de participar en el banquete de la Eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna oremos juntos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceda la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu Espíritu el Espíritu de Cristo resucitado nos podemos dar un abrazo de paz la paz del Señor y con tu Espíritu y con tu Espíritu la paz del Señor el Espíritu el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de dios el que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa para sanarme les invito queridos hermanos nos siguen a través de las redes sociales que cierre tus ojos un momento para tener ese encuentro personal con jesús en la eucaristía pero de una manera especial para recibirla espiritualmente por eso al cerrar tus ojos pídele al señor que venga a tu vida pídele al señor que venga a tener ese encuentro personal contigo que tú durante la eucaristía ha preparado tu corazón ha preparado tu vida ha preparado tu alma para que el señor venga a cenar contigo para que el señor venga a aliviar y sobre todo a dar fortaleza a tu vida en estos momentos difíciles que vivimos por eso confía en el señor entrégate por completo a su amor y a su misericordia presenta ante el señor tu vida tu familia todos tus problemas tus dificultades que no puedes trabajar que no ha salido de casa que te cuesta encontrar lo necesario para subsistir este es el momento para que le presentes todo a dios no lo pierdas no dejes que pase inadvertido este momento por eso humildad con sencillez ábrele el corazón a dios ábrele tu vida habla con él preséntale pídele y él te va a responder te llama por tu nombre para que tú puedas entrar a cenar con jesús para que a través de esta comunión espiritual pueda salir fortalecido cada día más para que tengas fuerza nueva para luchar y para caminar por eso en un agradecimiento a dios decimos gracias señor gracias gracias señor gracias oremos gracias purificado plenamente de nuestra antigua condición pecadora te pedimos señor que la digna recepción del sacramento de tu hijo nos transforme en nuevas criaturas por jesucristo nuestro señor amén agradecemos a todos ustedes la presencia la compañía quiero agradecer al padre eudis y al padre jose gregorio se lo he dicho anteriormente ellos son hermanos en la sangre hijos del mismo papá y de la misma mamá y también comparten el ministerio sacerdotal gracias padres por acompañarnos en esta eucaristía gracias a todas las personas quienes están detrás de las cámaras apoyándonos quienes están escuchando la palabra de dios gracias por estar con nosotros no se les olvide lo que son nuevos en este canal en la parte de abajo dice suscribirse suscribirse aquí dice suscribirse suscríbase y hay una campanita usted le da la campanita y cuando comience la santa misa de inmediato el celular le avisa a comer y avisa una sola vez y avisa de inmediato le avisa que comenzó la santa misa y es el momento de dedicárselo a dios el padre josé gregorio tiene el canal este de la palabra de dios busca en youtube como es que llaman santa biblia santa biblia hablada buscan en youtube para que usted pueda tener la palabra de dios el padre la va leyendo y la va meditando gracias por acompañarnos a la gente de santa rosa que está escuchando a través de los parlantes les queremos les amamos les extrañamos en iglesia pero aquí están los sacerdotes los pastores de jesucristo apoyándoles en este tiempo de cuarentena de pandemia como usted quiera llamarlo es el tiempo de pascua es el tiempo del paso del señor y con mucho cariño estamos llevándole la palabra de dios para que ustedes y yo la tengamos en casa no dejemos el altar vamos a tener el altar sitio y cuando vaya a comenzar la santa misa escribimos las intenciones la colocamos en el altar y unimos nuestras oraciones y se las entregamos a dios invito a mis hermanos sacerdotes para impartir la bendición el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios padre hijo y espíritu santo descienda sobre tu vida sobre tu familia sobre tu trabajo y le acompañe para siempre amén en el nombre del señor que ha resucitado pueden ir en paz aleluya aleluya demos gracias a dios aleluya aleluya